Y empezamos El ritmo y sabor Monarquía norteña Y para toda la raza de Zacatecas Báilele bonito Y nos vamos hasta Ocampo, Guanajuato, mi viejo Y hasta Monterrey, Nuevo León, Copadani Para la gente de Houston Para mi raza de Dallas Es el ritmo y sabor Y sus amigos de siempre Y parece que andamos en Durango, viejo Báilele, báilele, báilele Para mis paisanos De San Luis Potosí Y suba al defender, suba al defender Para los amigos de Chicago, Illinois Y como se baila allá por Aguascalientes Y continúa el reinado No que no No que no 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 Gracias.